¡Hola Leo! Bienvenidos al canal y ya estamos listos para empezar con su siguiente lectura. Vamos a ver qué es lo que sus guías quieren indicarles. Recuerden por favor, son mensajes generales. Voy a sacar solamente dos cartas de aquí para ver el mensaje general de lo que quiere indicarles, informarles que está por llegar. Y luego vamos a aclarar con el tarot. Así que Leo, recuerden, son lecturas generales, tomen solamente lo que les resuene, suelten lo que no al universo. Y la primera carta que sale dice, espada de mago, confía en tu magia. La carta número 37. Esto me da mucha energía obviamente en la carta del mago, pero también en las espadas, comunicación, mensajes que se manifiestan, comunicación que se manifiesta, una riqueza que se manifiesta. Miren que hablando de manifestaciones y la carta del mago, que es el arcano mayor número 1, sale la carta número 1, que dice una casa ordenada, claridad y organización. Un problema se llega a resolver o se está empezando a resolver de a pocos, Leo. Una situación va a empezar a tener, digamos, una mejor estructura. Hay algo que no estaba en balance. Creo, Leo, que ustedes estaban dando de más en alguna situación. Hay algo que necesitaba un cambio drástico, tal vez poner puntos finales, tal vez poner en orden, digamos, poner las cartas sobre la mesa, ser honestos el uno con el otro. O simplemente en nuestra vida diaria, Leo. Hay algo que faltaba solucionar, arreglar. La claridad y la organización en esta carta número 1, que dice una casa ordenada, me da mucho la energía del 4 de bastos, porque nos hablan de casas, de estructuras, de situaciones que nos brindan seguridad. Y justamente esa es la energía que ustedes han estado tratando de manifestar, Leo. Y luego está la carta número 6, que dice útero cósmico, lo divino femenino. Está haciendo referencia claramente a la divina femenina. Y recuerden que el número 6, o la carta número 6, está representando al arcano mayor de los enamorados, que justamente es el número 6 y tiene que ver con el signo de Géminis. Así que algunos podrían ser almas, llamas gemelas, el comienzo de la comunicación, el comienzo de poder tener planes con claridad. No solamente hacer ofertas, no solamente Leo es el hecho de escuchar palabras bonitas y que nos besen el orgullo, el ego, digamos, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo que de verdad ellos van a hacer? ¿Qué es lo que de verdad se puede hacer? Ahora, ahí está la carta de la reina de espadas. Ustedes ya no van a aceptar promesas al aire, Leo. Ustedes quieren ver hechos, ¿sí? Y hablando tanto de esta energía, aquí está la carta del 4 de bastos. Es una confirmación, Leo. Esto es una confirmación de que ustedes están en camino a una unión espiritual con alguien. Esta semana las señales no se van a detener. Muy posiblemente que ustedes empiecen a notar señales más de lo debido. Sobre todo para... Podemos ser un poco orgullosos. Leo, lo digo porque también soy Leo, así que... Sí, perdonamos pero no olvidamos. Eso es muy cierto, pero la carta de la reina de espadas es alguien que ha construido tal vez un poquito como paredes alrededor de nuestro corazón. El corazón de ustedes, Leo, porque tal vez nos han hecho daño, ¿sí? Entonces estamos un poco en la defensiva. Estamos como que ver para creer, ¿no? A ver qué es lo que esta persona ofrece. ¿Qué es lo que está trayendo a mi vida? Y aquí está la carta de la luna que nos habla de que esta oferta que ustedes están por recibir, esta unión, estos primeros pasos, estas señales, está oculto de ustedes de momento, ¿sí? Algunos o muchos de ustedes todavía no lo ven, Leo, pero está ahí presente. Y eso va a poner fin a una época de preocupaciones, a una época en la que todas las cosas salían tal vez no necesariamente mal, pero salían de diferente forma en la que hubiéramos esperado, ¿sí? Han habido muchos obstáculos que ustedes han tenido que sortear, Leo, hay muchas situaciones que ustedes han tenido que vivir, de las cuales han tenido que aprender. Y la energía que... muchas gracias, me dan el nombre Mireia. Y la energía que me dan es como alguien que está a punto de llegar a la línea de meta. Signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra, Acuario, Acuario, Pisces. Aquí presente la carta del ocho de espadas. Ahí está la mente de nosotros, la carta de la reina de espadas. A veces estamos atrapados en nuestros pensamientos, ¿sí? En cómo es que nuestras experiencias del pasado nos hacen ver las cosas ahora en nuestro presente. Puede que a veces sea complicado volver a confiar en las personas, volver a dar oportunidades, volver a salir a realizar algo que hacíamos, ¿no? Hay algo, Leo, que ustedes están extrañando hacer, que hace tiempo no hacían y que tal vez, muy posiblemente, durante esta semana vayan a empezar a hacerlo nuevamente así, de la nada, sin siquiera planearlo, sin siquiera tomarse un tiempo necesario como para pensar la idea. Vamos a ver qué más nos quieren decir con este, muy bien, con este ocho de espadas. Las dudas, ¿sí? Y la carta del juicio, que justamente nos está hablando de la energía de Libra. Y en la base se está quedando la carta del seis de copas. Leo, qué bonita lectura. Ocho de espadas, dos de copas. Hay dudas sobre este ofrecimiento, hay dudas sobre esta persona, hay dudas sobre si lo bueno de verdad ya está llegando a nosotros o todavía va a demorar. Hay dudas sobre si esas ofertas, muy bien que pueden ser ofertas de dinero, ofertas, digamos, porque recuerden que las de espadas, ¿sí? Esta carta que representa, de cierta forma, las de espadas, nos hablan de manifestaciones físicas que vienen a traer estabilidad a nuestra vida. Seas una estabilidad romántica, una estabilidad de dinero, una estabilidad de salud, de vivienda, lo que sea, Leo. Son buenas noticias que traen estabilidad. Este ocho de espadas, sin embargo, nos está jugando una mala pasada porque por momentos caemos en pensamientos derrotistas, Leo. Por momentos caemos en recordar el pasado que puede ser doloroso y simplemente lo rememoramos, ¿sí? Y nos hacemos daño a nosotros mismos, aunque no lo notemos. Pero hay que evitar caer en estos pensamientos que nuestra mente, en este orgullo, en este ego que nosotros podamos tener, hay que evitar. Porque esos pensamientos lo único que quiere hacer es mantenernos estancados, ¿sí? Esta semana ustedes se liberan de eso. Van a darse cuenta que este dos de copas, esta unión espiritual, que esta situación que les va a traer felicidad y dicha, finalmente, la carta del juicio, el día, digamos, el día del juicio, ¿no? Como se dice, es cuando recibimos este regalo de unirnos, de ser uno, digamos, con el universo y finalmente poder estar alineados para recibir lo que tanto deseamos, lo que tanto queremos. Para muchos eso muy bien puede tener que ver con este seis de copas que nos está hablando de conexiones de vidas pasadas, que también nos está hablando mucha nostalgia, mucha añoranza. Estén atentos a la música que escuchan, Leo. Puede haber mensajes importantes para ustedes ahí también. Y en la base se queda la carta que dice, la prosperidad está adelante, la luna nueva en el signo de Tauro. Si es que ha habido situaciones económicas que han estado trayendo estrés a la vida de ustedes, Leo, no se preocupen. De a poquito, de a poquito estamos avanzando para poder llegar a donde estábamos, para poder mantener nuestra estabilidad o para tener una muy buena y mejor estabilidad todavía. La comunicación es clave, la luna nueva en el signo de Géminis. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Sobre todo que eso tenía que ver con la carta de los enamorados, el signo de Géminis. Aquí está confirmándose. Y el as de espadas que nos habla de comunicación. Y aquí dice, la comunicación es clave. O va a ser clave durante estos siguientes días. El final de un ciclo difícil se aproxima. La luna llena en el signo de Capricornio. Así que, Leo, hay algo bueno esperándolos. Hay algo bueno que está diseñado especialmente para ustedes. Es importante confiar plenamente. El número 11 puede ser importante el mes de noviembre. Sí. Mes de abril. Y mes de septiembre. Muy bien. Tremenda sincronicidad por ahí también. Así que primero vamos a empezar con los signos, signo de Géminis y signo de Tauro. Géminis ha estado bastante presente en la lectura de ustedes. Leo. Muy bien. La letra D. La letra T. W. J. L. Letra C. Letra K. Letra N. Letra U. Y la letra E. Mes de junio también podría ser importante. Sí. Miren esta sincronicidad. Aquí, Leo, las preocupaciones terminan. Aquí están dos lunas y ambas son lunas nuevas. Ambas son bastante diferentes. Puede que algunos de ustedes estén en una conexión con una persona que sea súper diferente. Ustedes físicamente, no sé, de diferente país, ciudad, religión, idioma, etc. Pero que la atracción esté ahí, que la conexión esté ahí presente. Las lunas. Recuerden que había salido también la carta de la luna. La luna nos habla de bendiciones, de situaciones que están escondidas de momento de nosotros, pero que están por salir a la luz. Eso es lo que ustedes están por ver, Leo. Estas situaciones están por salir a la luz. Comienzos, renovaciones. Estas dos son lunas nuevas. Nos hablan de comienzos. Recién hemos tenido luna nueva en el signo de Pisces. Esta llave que representa Sagitario, la Rueda de la Fortuna en la base. Y sobre todo, una nueva oportunidad que viene a cambiar por completo la vida de muchos. No quiere decir que ya esta semana se presenta esta oportunidad, pero esta semana se empiezan a presentar, digamos, las primeras señales de lo que está llegando y cómo es que esto va a llegar. Aquí está finalmente el árbol de la vida, Madre Gaya. Puede ser también que a muchos les guste tener plantas en casa, sean veganos, vegetarianos. Tómenlo en cuenta si es que en caso les resuena de esa forma, Leo. Pero lo que llega es mucho más posiblemente de lo que ustedes estaban esperando. Ha habido muchos altos y bajos, Leo, pero ahora es el momento de empezar a simplemente subir y escalar y escalar y escalar. ¿Por qué? Porque lo bueno está justamente ahí esperando en la cima por ustedes y está especialmente diseñado para que los llene en la forma en la que tanto desean, ¿sí? Sean abundancia, en riqueza, en amor, en salud, etc. Así que si es que la lectura les ha resonado, Leo, los invito por favor que le den me gusta al video. No se olviden que ese es el mejor apoyo aquí al canal. Y también dejar un pequeño comentario en la cajita de abajo. Si es que todavía no se han suscrito, Leo, no se olviden de hacerlo, por favor, ¿sí? Para que estén atentos al nuevo contenido que va a estar llegando aquí al canal. Para aquellos que estén interesados en una lectura privada, ya saben, solo a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingo. Leo, simplemente agradecerles como les dije a los otros signos. Vamos a empezar a vernos dos veces por semana, no solamente para que la energía fluya mucho mejor, sino también para que yo no, digamos, termine exhausta emocionalmente los fines de semana, ¿sí? Cuando hago todas las lecturas. Así que, Leo, yo de verdad les agradezco desde el fondo de mi corazón todo su cariño, su apoyo, sus comentarios, abonitos aquí en Instagram, en TikTok también. Muchas, muchas gracias, Leo, de verdad. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!